Buenas noches, qué bueno que nos acompaña, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia y hoy vamos a platicar de un tema que pues ha estado muchos días ya en los noticieros, en la mente de la gente, en las conversaciones. ¿Qué es un vórtice polar? ¿Qué está pasando con el frío en los Estados Unidos? ¿Cómo se lee esto frente al cambio global y cómo incide o no esto en estos fenómenos que están ocurriendo a lo largo de nuestro planeta? Y para ello, para ello vamos a platicar con Graciela Raga, ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jorge Zabala Hidalgo, él es investigador también del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y bueno, pues sin más, explíquenos qué es un vórtice polar. Bueno, realmente para entender lo que es un vórtice polar, hablemos un poquito de las circulaciones que hay en la atmósfera. La atmósfera tiene distintas capas, hay una parte más cerca de la tierra donde vivimos nosotros, después más arriba y llegamos a la estratosfera, entonces hay distintos niveles y hay movimientos en la atmósfera, vientos, a distintos niveles, tanto en la tropósfera, que es la capa más baja, como en la estratosfera, muchas veces oímos sobre la estratosfera, sobre el hoyo de ozono y demás. El vórtice polar es una circulación permanente en la atmósfera alta, en la estratosfera, en ambos polos. Se llama polar porque está centrado en los polos y son vientos que giran alrededor del polo a una cierta distancia, el centro estaría como en el polo, pero los vientos son muy intensos y giran a unos kilómetros, hay como un cinturón de vientos que gira alrededor del polo. Esta circulación que está asociada con el frío que da lugar a las reacciones químicas que destruyen el ozono en los inviernos, el invierno de cada polo, que no hay luz, hace que esas regiones que no se mezclan mucho con las regiones de latitudes medias o subtropicales, más templadas, queda bastante aislado y entonces alcanza temperaturas muy bajas debido a la radiación. La atmósfera está emitiendo y se enfría por radiación. Y entonces ahí es donde se enfría mucho y se da estas nubes estratosféricas polares y la destrucción del ozono que hemos oído tanto al respecto por tantos años. Sin embargo, este sistema que está todo el tiempo sobre los polos puede tener deformaciones. O sea, no es, si lo miramos desde arriba, por ejemplo, de un satélite sobre el polo no es un círculo perfecto. A veces sí, pero a veces se puede deformar. ¿Y de qué depende que se deforme este círculo perfecto, digamos? Bueno, o casi perfecto. Bueno, en realidad es muy interesante el fenómeno porque influye en varias condiciones físicas. El vórtice, pues en general nosotros lo entendemos y es correcto como una circulación cerrada. O sea que de alguna manera tenemos algo que gira alrededor y se vuelve a reconectar. Entonces de ahí surge. Pero realmente pues tenemos muchos movimientos de ese tipo en el océano y en la atmósfera en donde tenemos circulaciones cerradas de distintas escalas, de distintos tamaños. Y en particular estos giran pues alrededor de la Tierra, digamos, no digamos que exactamente centrados en el polo, pero sí alrededor de los polos y no son los únicos sistemas que giran, digamos, alrededor de latitudes. Y entonces, pues el motor último de los movimientos es el calentamiento solar. El sol lo que provoca es un calentamiento diferente en distintas regiones del planeta y esto hace que al absorber la energía de manera diferente, el aumento o los cambios de temperatura son diferentes y esto afecta la densidad de las parcelas o de las masas de aire y esto hace que cambie la densidad. Y al cambiar la densidad se dan diferencias de presión y esto empieza a iniciar los movimientos que junto con la rotación de la Tierra y la curvatura de la Tierra van generando estos movimientos específicos que están muy asociados con precisamente la velocidad de rotación de la Tierra sobre su propio eje, sus propias dimensiones, su esfericidad y las diferencias de densidad que se van observando. Y esto da lugar a las regiones en las cuales se desarrolla. Y realmente lo que tenemos es una presión diferente sobre la zona polar que es sobre la zona, digamos, de latitudes medias y esto da lugar, en este caso, a este vórtice polar. Yo tengo una pregunta aquí que hoy parecería ociosa, pero creo que es muy importante. ¿Por qué es importante, valga la redundancia, estudiar este tipo de fenómenos? Digo, creo que hoy los gringos estarían de acuerdo en que es muy importante, pero a lo mejor mañana se les olvida y ya hay calentamiento global. Bueno, no es que sea un tema que no se estudia. Sí se estudia. ¿Por qué es importante estudiarlo? Bueno, es como cualquier otra circulación, ¿no? Acá nosotros tenemos, a esta latitud donde estamos en México, nosotros tenemos más relación con ciclones tropicales que con este vórtice polar, ¿no? Porque realmente no nos va a afectar, pero sí nos afecta en cierta manera, porque cuando el vórtice se deforma, el vórtice, aunque sea un sistema semipermanente, llamémosle así, al tener estas perturbaciones, afecta el tiempo meteorológico. Y entonces hemos tenido situaciones de frentes fríos muy intensos, que están asociados con este movimiento de... Que es lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Exacto. Y en algunas regiones de Europa también. También, exactamente, porque como se rompió el vórtice, se convirtió en dos circulaciones en lugar de una. Entonces eso hace que haya ciertas zonas que tengan más temperaturas, más frías, asociadas con la masa de aire polar que está adentro de... o limitado por estos vientos intensos. Y entonces es importante en el sentido de que afecta el tiempo meteorológico, no nos afecta tanto a la latitud que nosotros estamos, pero sí ha habido estos frentes muy intensos que han causado convección y precipitación intensa, ¿no? Precipitación, en este caso, sólida, ¿no? De la nieve que ellos han observado, ¿no? Y que han experimentado. Jorge. Bueno, sí, siguiendo la pregunta y la contestación, pues sí cabría recordar que este giro, esta circulación, no es estrictamente sobre una latitud, sino se van creando ondulaciones o meandros. Y estas ondulaciones pueden tener mayor o menor cambio de latitud, digamos, penetran más hacia latitud. Hay una imagen que sacó el Scientific American, ¿no? del vórtice, como digamos, debiera de ser, y lo que está ocurriendo actualmente así como una especie de... La condición más común, más frecuente, que no es la condición promedio. La condición más frecuente y como ahora tuvimos una condición en que hubo una mayor deformación de estos meandros, ¿no? Digamos, que son muy importantes para el tiempo meteorológico porque estos transportan masas de aire de una latitud a otra latitud con muy distintas características. Digamos, temperatura, por supuesto, tienen distinta temperatura. Lo mismo hay regiones que reciben masas de aire que vienen cerca del polo de latitudes altas, muy frías y muy secas, que hay regiones, pues la contraparte de esta ondulación o de este meandro, que reciben aire con temperaturas más altas, ¿no? Entonces, esto lo que hace es aumentar la variabilidad y eso es muy interesante porque no solo se generan temperaturas muy bajas, extremas, sino también se pueden generar temperaturas altas. Entonces, el desarrollo de estos meandros es muy importante y eso es parte de lo que se ha venido estudiando también en los últimos años en términos de cambio climático. Por ejemplo, nadie estaba hablando, pero Alaska tenía unas temperaturas muy por encima del promedio climatológico. para fines del mes de enero. Entonces, Chicago estaba mucho más frío, pero Alaska estaba mucho más caliente. Entonces, en ese sentido, nadie habla de esa parte porque que haga más calor en Alaska, que hace frío, están contentos. Pero, entonces, eso era lo que pasaba. Entonces, si uno ve todo el planeta, hay estos meandros que tienen una extensión latitudinal muy grande y entonces, como decía Jorge, llevan a latitudes muy altas aire mucho más templado, aire subtropical. Y entonces, eso crea estas situaciones que no duran mucho porque son fenómenos meteorológicos. Entonces, tienen una longitud de pocos días. Entonces, una semana, una cosa así, se deforma y después vuelve a sur. En esta ocasión fue un poquito más largo, ¿no? O sea, bueno, al menos así lo sintieron. Me parece que porque empezaron a pronosticarlo desde antes de que ocurriera, ¿no? Sí. El frío intensísimo. Sin embargo, sí hay cierta variabilidad, no solo en la amplitud de los meandros, sino también en su velocidad de desplazamiento y de desarrollo, porque, digamos, se van desarrollando, se van amplificando y después decrecen, vamos a decir que. ¿Y qué es lo que provoca que ocurran los meandros? Ese es también muy interesante. En general, casi cualquier fluido, cuando hay un flujo, es muy difícil que mantenga, vamos a decir, su línea recta, sino que empieza a tener pequeñas oscilaciones. En este caso, pues, tenemos diferencias de presión. Cuando las diferencias de presión son mayores, entonces tiende a mantenerse más confinado, pero es natural que empiecen a oscilar. Entonces, cuando está relacionado con la conservación de vorticidad, es decir... ¿Qué es? Digamos, tiende a mantener la misma, vamos a decir, la misma velocidad angular o el mismo giro. En este caso, influye la vorticidad asociada al propio movimiento del fluido y la asociada a la rotación de la tierra. Entonces, si uno mueve, es como el efecto de la bailarina, si uno mueve una columna de aire a distinta latitud, entonces está modificando la condición que tiene de vorticidad planetaria y entonces tiende a regresar a la latitud original. Pero dependiendo de qué tan grandes sean otros procesos, en este caso, por ejemplo, los gradientes de densidad u otros fenómenos que están asociados, algunos se mantienen constantes, como es la rotación de la tierra, eso crea pequeñas modificaciones en el desarrollo de estos meandros. Pero digamos, siempre existen, siempre están presentes, a veces con mayor y a veces con menor amplitud. Que en este caso, pues, pareciera que tienen una mayor amplitud. Tuvieron una mayor amplitud. Bueno, tuvieron una mayor amplitud. Vamos, usted ya lo sabe, vamos a hacer un muy breve corte. No se vaya, regresamos, estamos platicando sobre el tema de vórtices polares. Qué bueno que está con nosotros. Aquí seguimos platicando. Nosotros, mientras hicimos la pausa, pues, seguíamos conversando sobre el tema de vórtices polares y estábamos comentando aquí la importancia de la variabilidad natural y platíquenos un poquito de las consecuencias y el impacto de esta variabilidad en la misma generación de los vórtices o contención de los vórtices o formación de meandros y en las temperaturas que hemos estado viviendo, bueno, más bien que han estado viviendo los habitantes del norte de América. Bueno, como decíamos antes, las temperaturas son muy bajas en la masa de aire que se llama masa de aire polar, ¿no? Así como tenemos masas de aire tropicales, ¿no? O tropicales, tenemos masas de aire polar, que como decía, alcanzan una temperatura muy baja debido al enfriamiento radiativo, que, o sea, por radiación se enfrían, ¿no? Esas masas y como está contenido, no se mezclan y no hay ese cambio de temperatura. Y entonces, al estar contenido, se alcanzan temperaturas muy bajas que siempre se observan sobre los polos. Lo que ocurre cuando se rompe el vórtice único en dos o a veces tres, eso hace que las zonas que tienen aire polar se desplacen a otros lugares, un poco de latitudes menores, latitudes medias, y entonces la gente que vive en las latitudes medias, que es mucho más que la que vive en las latitudes polares, entonces experimenta estos fríos que, como sabemos, en el medio oeste de Estados Unidos y Chicago están acostumbrados a los fríos, pero esto es masa de aire polar, no es masa de aire fría, de latitudes medias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero así como en esta zona había temperaturas muy bajas, en otras zonas del planeta, por esta deformación en el vórtice y el rompimiento, había temperaturas muy superiores al promedio para fin de enero. Para hacer invierno en esa zona. Exactamente. Que eso es lo que es súper interesante y a veces resulta muy complicado de entender, ¿no? Cómo es posible, porque uno se imagina el polo o las zonas norte como algo muy homogéneo y es muy difícil identificar, aunque lo veamos en dibujos, cómo es que funcionan estas masas de aire y cómo es que se mueven y cómo interactúan las frías con las calientes. ¿Cuál es aquí el papel de la corriente de chorro? Que a Graciela no le gusta la palabra chorro, pero pues es como la traducción literal. No sé si entre los climatólogos se hayan inventado alguna mexicana, ¿no? Bueno, es que en realidad es la zona en donde está el núcleo de vientos más intensos, ¿no? Podemos pensar como un río de vientos, pero también un río dentro de un fluido suena muy extraño, ¿no? Pero digamos, la definición precisa es que es una zona en donde los vientos son más intensos y las diferencias, decimos nosotros, los gradientes de tanto de viento como de temperatura como de presión también alcanzan los valores más grandes, ¿no? Y entonces estos, pues como comentábamos, son importantes porque separan y transportan las masas de aire. Y pues repitiendo, digamos, de alguna manera... Cuando dices separan, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, me refiero a que está efectivamente la zona de aire polar con temperaturas muy bajas de la zona, digamos, de latitudes medias con temperaturas templadas. Pero cuando estos meandros se van desarrollando, pues van permitiendo que masas de aire subtropical o masas lleguen a latitudes más altas o masas de aire polar lleguen a latitudes más bajas. Y entonces es muy interesante porque de pronto dicen, ah, pues ¿cuál cambio climático? Porque no se entiende cómo funciona, digamos, la meteorología. Entonces la meteorología tiene este tipo de fenómenos que es muy importante entender que tienen una vida de días. Hay fenómenos que duran entre 10 y 15 días con un promedio de alrededor de una semana. Pero ese es el tiempo en que van afectando una región. Entonces si está uno parado en una región, pues nada más ve que pues ahora nos tocó, subió la temperatura, volvió a bajar, subió y bajaron. Y no solo en latitudes medias. Aquí, por ejemplo, si está uno en Veracruz durante el invierno, pues ve que entra un norte, viento del norte, frío, seco, en el momento que pasa el frente, pues tenemos precipitación. Después vienen unos días con viento del sur y entonces aire húmedo y luego otra vez y estamos oscilando. Pero ese es el mecanismo natural. De pronto esas oscilaciones tienen mayor rango y entonces tenemos eventos extremos. Pero existen, ¿no? Digamos ahí dentro de la distribución de estos extremos hay algunos que son, que estamos dentro de la intensidad promedio y otros que son extremos. Podemos hablar tanto de intensidad de viento como cambio de temperatura o precipitación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en este caso lo que tuvimos es uno de los eventos que están en la cola de la distribución. O sea, extremos. Exacto, eso es lo que quiere decir extremos. Que tiene baja frecuencia de ocurrencia y alto impacto. Yo quería mencionar que tal vez sea importante decir que esto ocurre con cierta frecuencia. El que se rompa el vórtice. No es que no ocurre nunca y ocurrió solo este año. Por ejemplo, yo estaba revisando y hubo un rompimiento en febrero del 2015, en 2013, en 2009. Y entonces, no es que sea algo totalmente extraordinario que se haya roto. Eso por un lado. Y en general, la máxima frecuencia de estos eventos ocurre en el mes de febrero. ¿Y este por qué? Bueno, este fue más intenso, ¿no? Pero no por el tiempo, sino porque realmente sí, bueno, que yo tenga recuerdo las temperaturas que están viviendo los colegas del norte de Estados Unidos. Exacto, esto fue un extremo. Del norte de Estados Unidos. Extremo. Exacto. ¿No? Con muy baja probabilidad, pero no es cero la probabilidad. Y entonces, sí ocurre, ¿no? Entonces, en el rango de posibilidades, esta es una de las posibilidades de un evento. Pero lo que sí tenemos que pensar es que el clima, ¿no? Que es lo que, o el cambio en el clima se puede relacionar con cambios en las distintas circulaciones que hay en la atmósfera. Entonces, uno de los aspectos es que puede haber hay algunos estudios que indican que no se puede decir este evento en particular es asociado al cambio climático, pero hay algunos estudios que son de modelos que implican que hay un cambio en la distribución de frecuencia, entonces tal vez el máximo no sería en febrero y si no habría también más posibilidades de que ocurra en diciembre, enero y febrero, o sea, en total baja la frecuencia de ocurrencia pero se distribuye un poquito distinto, pero son estudios de modelos a futuro. Y el problema es que no podemos saber si hay una tendencia climatológica. ¿Es muy pronto? No tenemos los datos suficientes porque realmente tenemos que tener cientos de años o por lo menos cien años porque no tenemos los datos que nos digan cómo son los vientos a distintos niveles en la atmósfera por tantos años. Entonces, si hacen estudios por ejemplo desde 1960 hasta ahora no es suficiente para poder porque casi eso es el valor climatológico porque el climatológico es 30 años de datos. eso nos da el valor promedio pero si no, no es el estado del tiempo o sea es el clima. Exacto, es el clima, el clima es el estado del tiempo promediado por 30 años. Entonces necesitamos 100 años para ver si ha habido cambios en esto y no hay datos porque los datos de vientos en la altura son relativamente nuevos no son si son nuevos se puede hacer con radiosondeos pero también se puede hacer con mediciones de satélite a lo largo de los años hay algunos que pueden determinar la velocidad de viento esa tecnología antes antes de 1960 no. Pero hay algunas cuestiones que sí sabemos ¿no? Digamos hay artículos que han estado discutiendo este fenómeno pero digamos cuál es el cambio importante que puede afectar el vórtice polar la cobertura de hielos es la cobertura de hielos sobre los polos ¿se está disminuyendo? Eso tenemos datos suficiente información para saber que está disminuyendo y que ha disminuido bastante y que continúa disminuyendo ¿no? Por distintos procesos o sea no sólo por el cambio de temperatura sino que esto indirectamente afecta la circulación de vientos y afecta otros procesos que aceleran el derretimiento del polo norte ¿no? Entonces es muy diferente tener una cobertura de hielo que tener una cobertura de agua y por otro lado todas las observaciones que se tienen muestran que la temperatura en latitudes altas y en los polos está aumentando más rápido que lo que está lo está haciendo en latitudes medias y entonces estas diferencias de temperatura se están modificando y estadísticamente se espera que afecte al desarrollo del vórtice polar ahora decir que este evento es atribuible o no al cambio climático es una pregunta incorrecta o sea de entrada la pregunta no es correcta es como también hay resultados que indican que con el cambio climático por ejemplo el número de huracanes de categoría mayor categoría 3, 4, 5 5 digamos puede ir aumentando pero un evento en particular no se puede atribuir al cambio climático sino que estadísticamente pueden ocurrir más van a ser un poco más frecuentes y algo similar se puede esperar para este tipo de fenómenos y para otros fenómenos meteorológicos que efectivamente las distribuciones de frecuencia la frecuencia con que ocurren en particular los eventos extremos que son de los que más nos interesa puede ir cambiando eso es algo muy importante de comprenderlo así si porque además si no se entiende es por eso que la gente dice o fácilmente puede creer que no existe el proceso de calentamiento global exactamente porque a todos se lo atribuyen ahora al calentamiento global todo pasa por culpa del cambio climático y bueno lo que hay que puntualizar es esto estamos hablando de estadísticas estamos hablando de tendencias estamos hablando de probabilidades exacto eso es muy importante entonces tenemos que saber cuál es el rango de observaciones que tenemos y si cambia la frecuencia de ocurrencia de ciertos eventos y eso es lo que significa que cambie el clima porque el clima tiene una cierta distribución de frecuencia y si no cambiara tendríamos la misma probabilidad de que ocurra cualquiera de los eventos en cambio si hay un cambio en el clima lo que quiere decir es que va a haber una frecuencia mayor de ciertos eventos por ejemplo los eventos de olas de calor eso también está ya demostrado estadísticamente ha habido porque la temperatura en superficie es una variable más fácil tenemos más años y entonces podemos saber que hay un aumento en la frecuencia de ocurrencia de los eventos y todavía hay mayor cambio en eventos extremos de alta temperatura que los de baja temperatura como en este caso bueno pues Graciela Jorge muchísimas gracias y bueno usted que nos escucha pues ya la importancia de socializar la información científica la información que se está generando en este caso en particular en el centro de ciencias de la atmósfera de la UNAM sobre estos temas porque luego también se crean mitos y se crean temores que no necesariamente son fundados agradecemos a usted el favor que hizo de acompañarnos a los colegas de TV UNAM que hacen que este programa llegue hasta su casa hasta su televisión Graciela, Jorge muchísimas gracias nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano una mirada desde las ciencias